El objetivo de esta jornada es mostrarle a varios integrantes de la cadena, exportadores, profesionales y productores, los lotes de semilla de alta calidad que está ofreciendo el INTA para la producción. Claro, nosotros hasta ahora hemos tenido, digamos, el monopolio de la provisión en el mercado externo del poroto alubia. El blanco grande y alargado. Hoy Brasil se está posicionando con variedad de tecnología para hacerlo. O sea, se constituyen una amenaza o una competencia importante. Para ello tenemos que hacer un esfuerzo en sostener nuestra calidad. Y parte del resultado de la calidad que uno ofrece en el mercado externo, que Argentina ofrece en el mercado externo, tiene que ver con la calidad de semilla, sobre todo con la pureza genética. Y básicamente son dos aspectos. Uno es pureza genética, es decir, que no esté mezclado, porque el poroto lamentablemente se mezcla en la sembradora, en la cosechadora, en el campo con el nacimiento del guacho, en el galpón cuando se rompen bolsas. Y después que estén sanitariamente limpios. ¿Por qué? Porque el 50% de las enfermedades que el poroto tiene en el campo se transmiten con la semilla. Entonces una semilla de calidad tiene básicamente dos atributos. Pureza genética y estar libre de patógenos. Cuando en el campo el cultivo se enferma, además de reducir el área fotosintética, los hongos y las bacterias que destruyen superficie fotosintética y eso hace que el poroto produzca menos, ese es el daño directo. Pero un daño indirecto es que esos patógenos después pasan a la semilla que ese cultivo está produciendo y el siguiente año, cuando uno siembra, ya siembra un cultivo enfermo. El rendimiento se está trabajando en componentes de rendimiento. Estos materiales son superiores a los materiales anteriores. Ahora, hoy estábamos mostrando que también seguimos trabajando en mejoramiento con el objetivo de mejorar los rendimientos. ¿Por qué? Porque calidad y rendimiento hacia el precio. Y el precio tiene que ver con el margen bruto, la rentabilidad del producto. Si nosotros nos posicionamos en el año 76, teníamos la variedad Cerrillos-Guinta, que era buena, pero que después perdió capacidad de producir económicamente porque se enferma. Dimos un paso y en los años 90, a mediados de los 90, liberamos estas variedades, que son superiores desde el punto de vista de su comportamiento frente a enfermedad. Por lo tanto, producen más con respecto al Inta Cerrillos. Pero hemos seguido trabajando y seguimos trabajando hoy ya con otras herramientas más precisas, biotecnológicas. Por ejemplo, identificar qué patógeno tenemos en la zona, y eso lo identificamos con biotecnología. Separamos ese patógeno y a las futuras líneas que nosotros pensamos que podemos liberar, lo inoculamos con ese patógeno. Y nos lo inoculamos dentro de un invernadero con un ambiente controlado. Entonces nos aseguramos de que si esa planta no se enferma, es resistente a esa enfermedad. Entonces hay un progreso. Ese progreso a la planta que menos se enferma es la planta que más produce. La necesidad del productor hoy, el productor tiene que ofrecer un producto que sea igual o más competitivo. Tiene que diversificar, no solamente estar en negro y en blanco, sino tenemos que ir a los rojos y otros tipos comerciales, que son mercados más pequeños, pero que son con muy buen precio. Por lo tanto, garantiza muy buena rentabilidad. Y lo que el productor necesita para eso es semilla pura. Y obviamente con el tiempo ir renovando las variedades, pero siempre manteniéndonos en semilla pura. Y después la cadena hacia adentro, es decir, ¿qué es lo que es una cadena? El helabón primario que produce, el helabón secundario que transforma y el helabón terciario que comercializa. Se tienen que organizar y empezar a ver, a organizarse mejor, está organizado, pero empezar a ver que muchos de estos problemas de acceso a la semilla pura, de acceso a los mercados, tiene que ver con una organización del sector. Que es, por ejemplo, lo que la COVIAR, en el sector vitimílico, le entendió. No podía el exportador de vino sostener calidad en el mercado si al productor de uva le iba mal. Entonces se pusieron de acuerdo en un plan estratégico del sector, tiene su ley nacional, tiene su financiamiento y trabaja en los problemas que tiene cada uno de los helabones de la cadena. Resultado, la cadena de vino siguió siendo competitiva. En el tema de legumbres, yo creo que estoy convencido que es necesario un plan estratégico de la cadena, donde se atiendan con el plan estratégico los problemas del productor, los problemas del que procesa, del que exporta y del que lo consume.